¿Quién es Demir? ¿Quién es para quitarles el sustento? Yo les prometo una cosa, que mientras me quede aliento, nadie les quitará su sustento. No me iré a ningún lado. Aquí estoy y aquí estaré. Esta noche en Tierra Amarga. No podemos continuar juntos por más tiempo. ¿Y así de fácil destruyes un matrimonio de tantos años? Nuestro hogar se destruyó hace mucho tiempo. La señora Zulejá tomó al niño y escapó. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Por Antena 7.